Tengo que dar las gracias a ti personalmente, a Rafael personalmente y a Enor, porque hoy ha sido un día importante, porque lo que hemos intentado hoy, nosotros lo llevamos nuestro ADN de la sostenibilidad, pero queríamos unir las dos marcas para poder, de alguna forma, ofrecer a nuestras ciudades y a nuestras organizaciones unas soluciones desde el punto de vista de lo que sería, en este caso, la lucha contra la emergencia climática. Por lo tanto, muchas gracias a Enor por haber formalizado este convenio. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, a Global Omin y a ti particularmente, porque la verdad es que para nosotros es un honor y un placer haber podido firmar este acuerdo y yo creo que ahora de lo que se trata es de empezar a andar y sobre todo de poderos ayudar, así que desde Enor, encantados.